Hola que tal, aquí te traigo un nuevo video tutorial, en esta oportunidad te voy a mostrar como personalizar tu canal de youtube, bueno para comenzar accedes a tu cuenta de youtube a tu canal de youtube y como puedes observar yo me encuentro en un canal de youtube de prueba que se llama marketing para emprendedores, voy a ir a esta opción que dice personalizar canal clic y nos muestra lo que es la versión antigua de diseño de youtube, voy a ir a la pestaña más información y aquí nos muestra opciones para completar, voy a agregar la descripción del canal y voy a colocar una descripción del canal con las palabras claves que se relacionen con la temática del canal, aquí dice marketing para emprendedores y voy a colocar lo siguiente canal de marketing digital para hacer crecer tu negocio, punto, aprende las mejores estrategias de facebook, facebook, twitter, instagram, youtube y google, punto, luego clic en listo y aquí ya se muestra la descripción del canal, luego aquí dice para consultas comerciales agregas un correo electrónico y aquí vas a colocar tu correo electrónico para las consultas o dudas que puedan tener tus suscriptores o usuarios, clic en listo y luego aquí tenemos la ubicación yo me encuentro actualmente en Perú, voy a colocar Perú y dice el país utilizado de forma correcta y aquí tenemos los enlaces, aquí puedes colocar 5 enlaces o no colocar ningún enlace, yo voy a añadir un enlace y aquí voy a colocar lo que es mi cuenta de facebook, de mi página de facebook, aquí se encuentra, voy a copiar la url, control c control v o clic derecho copiar, clic derecho pegar, clic en añadir y aquí voy a colocar lo que es twitter, twitter, aquí tenemos la url, la copio, aquí está y luego vamos a seguir añadiendo más redes sociales, google plus, aquí tenemos la cuenta oficial de google plus del canal, colocamos aquí, luego vamos a colocar aquí lo que es nuestra cuenta de instagram, aquí está la cuenta de instagram de prueba para los tutoriales y por último vamos a colocar nuestra página web o blog, aquí está, esta es nuestro blog, pues si deseas acceder el blog oficial del canal para que puedas ver los cursos ordenados alfabéticamente, aquí tenemos esto y luego clic en listo y aquí nos muestran los enlaces como puedes aquí observar facebook, twitter, google plus, instagram y nuestro sitio web y se muestra también en la parte superior en la portada, para que se muestren los iconos tienes que colocar la url completa con el https para que se pueda mostrar los iconos, luego de esto aquí tenemos la opción de los canales destacados, clic en añadir canales, aquí vamos a eliminar para que puedas observar cómo se colocan los canales destacados, aquí vamos a hacer lo siguiente, aquí tenemos la url de nuestro canal, la vamos a colocar y luego clic en añadir, aquí está y aquí se tiene lo que es el canal de programación de jesús conde, aquí voy a seleccionar la url y la voy a colocar aquí también, luego clic en añadir y ya se han colocado los dos canales destacados o los canales amigos, aquí dice canales destacados, voy a colocar canales amigos y luego clic en listo y aquí se muestran ya los canales destacados o los canales amigos para que la gente pueda observar los canales en los cuales hay un vínculo, luego de esto vamos a ir a Creator Studio, vamos a ubicarnos en la parte superior derecha donde se muestra el logotipo de tu canal y vamos a ir a Creator Studio, clic, esperamos unos segundos y nos mostrará YouTube Studio la versión nueva y nos muestra la opción de subir un video, yo lo que voy a hacer es voy a ubicarme en la parte inferior izquierda donde dice versión clásica de Creator Studio, clic y luego voy a ir a otro, luego clic en enviar, esperamos unos segundos y nos mostrará la versión clásica de Creator Studio, voy a ir a la opción donde dice canal en el menú en la parte izquierda y luego voy a ir donde dice verificar, clic en verificar y aquí nos muestra dos opciones para que se verifique la cuenta, antes vas a seleccionar el país yo me encuentro en Perú y aquí tiene, dice como prefieres que te enviemos el código de verificación hay dos opciones, la llamada con mensaje de voz automático o el mensaje de texto con el código de verificación si tu seleccionas la segunda opción, automáticamente se mostrará el campo para que coloques tu número de celular y luego de colocar tu número de celular vas a poner clic en enviar y se te enviará un mensaje de texto con el código de verificación de tu celular para que lo coloques, luego se mostrará un campo para que tu coloques el código de verificación y vas a poner clic en enviar y automáticamente se va a verificar tu cuenta de youtube, esto va a ayudar a que puedas subir miniaturas personalizadas, anotaciones para sitios web y varias opciones más, videos de mayor duración y puedas activar la monetización con google adsense para que puedas generar ingresos con tus videos, la emisión en directo son a partir de mil suscriptores para más y aquí tenemos el super chat que también se necesita de mil suscriptores para más los miembros del canal si se necesita de 50 mil suscriptores a más luego de esto vamos a ir a opciones avanzadas y aquí nos muestra la opción de seleccionar el país y como te comentaba yo me encuentro en Perú y aquí dicen las palabras claves del canal aquí yo he colocado marketing digital, facebook, coc, youtube, twitter, instagram y redes sociales y todas las palabras claves separadas por comas aquí tenemos más opciones que no son tan importantes y aquí dice haz clic en guardar para que se apliquen los cambios voy a presionar clic en guardar esperamos unos segundos y como puedes observar ya se han guardado los cambios luego de esto vamos a ir a valores predeterminados y aquí nos muestra los valores predeterminados cuando se sube un video aquí nos muestra la publicidad en público, la categoría aquí tiene ciencia y tecnología, cine y animación, comedia, consejos y estilo deportes, entretenimiento, formación, gentiblog, juegos, macotas, animales motor, música, noticias de política o energétismo y viajes y eventos en nuestro caso es un canal de educación a formación y voy a seleccionar formación aquí tienes la licencia que yo te recomiendo que selecciones licencia de youtube estándar y aquí tienes el título como yo siempre enseño lo que son los tutoriales aquí voy a colocar como hacer como hacer y aquí en la descripción voy a colocar tutorial que detalla como hacer y aquí puedes colocar tus redes sociales redes sociales aquí puedes colocar facebook aquí vas a colocar tu cuenta de facebook facebook aquí puedes colocar tu cuenta de twitter tu cuenta de instagram y aquí también se puede colocar el enlace de suscripción suscribirse está listo y luego aquí tienes las etiquetas del video aquí voy a colocar las mismas etiquetas del canal y aquí tienes varias opciones más que yo te recomiendo que la dejes tal y como está y el idioma del video que es español latinoamerica aquí tienes los subtítulos los aportes de subtítulos para comunidad sugerencias de video estadística de video y cuando subas un video nuevo automáticamente ya se van a seleccionar los valores predeterminados de subida el título de descripción y las etiquetas para que no lo hagas cada vez que subas un video nuevo luego clic en guardar y como puedes observar ya se han guardado de forma correcta los valores predeterminados de subida de un video para que no siempre estés colocando el título de descripción o las etiquetas luego vamos a ir a branding y aquí es la marca de agua en los videos de tu canal aquí por ejemplo tengo un video de mi canal y en la parte inferior derecha se muestra lo que es la marca de agua que cuando la persona esté pasando el mouse o su dedo en un dispositivo móvil automáticamente se muestrará el botón de suscripción aquí como puedes observar se muestra el botón de suscripción aquí dice suscribirse y es muy importante para que puedas aumentar tus suscripciones añadir una marca de agua y nos muestra tres opciones aquí dice que hay que subir un formato de GIF o de PNG seleccionar archivo y aquí voy a subir lo que es un icono que tengo de suscripción vamos a ver por aquí esperamos revisamos y aquí se tiene la opción o la imagen en formato PNG de suscríbete yo lo he realizado en Photoshop lo subo clic en guardar y dice aquí está la marca de agua clic en guardar esperamos unos segundos y esta marca de agua se mostrará en la parte inferior derecha de los videos como puedes observar aquí dice hora de misa personalizada final de video o durante todo el video yo te recomiendo que selecciones durante todo el video y de esta forma conforme usted que pase el video se va a mostrar la marca de agua en todo el video y la gente va a poder suscribirse aquí puedes colocar el logotipo de tu canal o la opción que tú desees el botón de suscribirse con los mismos colores de YouTube o esta imagen como yo la he colocado luego clic en actualizar y se mostrará lo que es este botón luego de esto vamos a ir a nuestro canal mi canal y aquí nos muestra varias opciones el logotipo aquí se puede cambiar la portada el logotipo voy a seleccionar esta opción de la portada y aquí nos muestra la opción de subir una foto o ver la galería aquí tenemos varias opciones de galería como puedes observar voy a cambiarlo voy a seleccionar esta opción y aquí nos muestra los formatos escritorio televisión móvil seleccionar automáticamente se ha cambiado de esta forma aquí tenemos el logotipo también se puede cambiar clic en editar y aquí nos muestra lo que es la opción de subir una foto aquí tenemos varias fotos de prueba lo puedes cambiar voy a subir esta foto clic en listo esperamos unos segundos y ya se ha actualizado nuestra fotografía de youtube que se ha asociado con la cuenta de google plus voy a retroceder como puedes observar aún se muestra actualizamos si es muy probable que se tenga que estar pasando de 30 minutos a 60 minutos para que se actualice eso va a demorar pero luego de realizar los cambios ya se va a actualizar de 30 a 60 minutos tu logotipo hay que esperar pero ya los cambios se han realizado como puedes observar ya se ha cambiado la portada y el logotipo aquí lo hemos cambiado con el nuevo diseño de youtube si quieres regresar los cambios con el diseño antiguo vas a personalizar el canal y aquí nos muestra lo que es la opción de cambiar la portada también de la misma forma editar cabecera del canal y aquí puedes cambiar lo que es el logotipo aquí tienes varias opciones aquí tienes la galería de la misma forma lo puedes cambiar y el logotipo también de la misma forma clic en editar y vas a cambiar el logotipo si es que deseas yo en este caso no lo voy a hacer y voy a ir a mi canal luego aquí si tú te ubicas en la parte superior derecha en el logotipo tienes varias opciones aquí tienes lo que es el tema o la plantilla aquí tienes una opción de plantilla oscura y aquí puedes ver lo que es una plantilla oscura como puedes observar lo desactivas y ya se mostrará la opción de siempre con el fondo blanco y plomo o puedes activar el modo oscuro ya depende de tus gustos pero recuerda que está en esta parte en la parte superior derecha que muestra la opción del tema oscuro bueno eso es todo por el video tutorial no olvides suscribirte y dejar tus comentarios y tu like un fuerte abrazo no olvides no olvides que muestra